Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Yuya revoluciona redes con foto candente, nunca antes vista. Una de las mujeres más famosas en Youtube sin duda es Yuya, quien gracias a su carisma y talento inigualable, ha conquistado el corazón de miles de personas a lo ancho y largo de todo el globo. Además, Yuya es dueña de un cuerpo de tentación, que no duda en presumir a través de sus redes sociales. Cada nueva imagen deleita la pupila de sus fans. Marianne Castrejon Castañeda, nombre real de Yuya, se unió a las celebridades que disfrutan mostrar su belleza a través de libidinosas fotografías en Instagram. Y recientemente sorprendió a sus seguidores con una postal de infarto. En la imagen que subió a la red la página de Instagram Universo Yuyita, se ve a la youtuber posando con un atuendo con transparencias, de cuero y con broches metálicos. La bloguer de 25 años de edad aparece vestida con una blusa ajustada que deja ver su brasier, así como una falda negra que evoca el estilo bondaje, y presuntamente no lleva ropa interior. La publicación rápidamente alcanzó más de 10.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Yuya, entre los que destacan. Adiós heterosexualidad, a no te creas, pero se ve bien pinche guapa la Yuyita. Hermosa como siempre mi reina, diablo señorita. Que guapurita, ¿cuál es el nombre de esa revista o dónde puedo conseguir esas fotos? Hermosa como siempre Yuyita te amo, eres única bella hermosa sin igual Yuya preciosa. Sin duda, Yuya, sabe cómo mantener a sus más de 12 millones de seguidores, quienes agradecen que comparta contenido candente con frecuencia. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!